Hola, me llamo Jennifer Argueta. Trabajo aquí con el condado de Fairfax dentro del Departamento de la Salud. Estamos aquí para compartir información nueva sobre las vacunas del COVID-19 y la gripe. Una nueva vacuna contra el COVID-19 ya está disponible. Esta vacuna sirve para dar protección adicional contra las nuevas variantes del COVID-19. Así como cambiar el virus, también cambian las vacunas para que sigamos protegidos. Si ya se ha vacunado contra el COVID-19, necesita la nueva vacuna para estar al día. Cuando se ponga la vacuna contra el COVID-19, también considere ponerse la vacuna anual de la gripe. El COVID-19 y la gripe son diferentes enfermedades y por eso necesitan las dos vacunas para estar protegidos. Los estudios muestran que es seguro recibir la vacuna del COVID-19 y el de la gripe al mismo tiempo. Las dos vacunas se recomiendan para las personas de seis meses en adelante. Las vacunas contra el COVID-19 y la gripe están disponibles en muchos consultorios médicos, farmacias y clínicas. Hable con su médico o visite vacunas.gov para encontrar un lugar cerca de usted.